Bueno, bueno, bueno chicos Bienvenidos a un nuevo video de GTA V Online Mira, me dan a elegir en A cualquier coche Super que quiera, pero me voy a coger el Tempesta Tío, es que me encanta, de verdad Últimamente estoy super enamorado del Lamborghini Huracán Tío, me parece un coche Demasiado bonito, tío, un coche que No sé, es que los ingenieros Que lo hicieron, los cogía cada uno A cada persona que hizo algo De este coche, te damos un beso en la frente y en el culo Si hace falta, y si alguno tiene pelo, me da igual En fin, esta es una carrera que se llama Moderno Contra clásico, es decir, Modern Versus Classic, y yo creo que es una carrera En la cual vamos a tener que ir cambiando de coches clásicos A coches modernos O sea, creo, eh, algo Algo me dice, algo me dice Que guay el coche, has visto Ahora cambiamos aquí a un super clásico Este es un super clásico Mira que guay, eh, y ahora pues supongo que por aquí Delante tendremos que cambiar a un super moderno Y iremos así, está guay, está guay, está guay Tiene, está guay, es un Es una ambientación de carrera Que nunca había jugado, la verdad Ojo, supongo que habréis visto ahí en la miniatura Dos coches, uno en plan moderno y otro clásico No sé, tiene, está guay, está guay Este tipo de carrera Vale, vale, a ver si conseguimos adelantar a este tío Son 68 puntos de control La carrera no es que sea Una gran superproducción, creo yo O a lo mejor tiene algún salto y tal Pero yo creo que está el tiempo por la ciudad Adiós, madre mía, ese hombre que se ha creído Spider-Man por un momento Y yo casi, casi Vale, ojo, giramos por aquí Y ojo que se viene Adiós, Julio Adiós, Julio Julio, Julio Vale, se viene aquí el cambio de coche Espero que este tío no me tire Amigo, no, eh Por favor, vamos a calmarnos Porque eso me lleva un chita ¿Alguien me puede explicar esto qué es? Adiós, un coquete Qué guay Qué guapo el coquete, eh Este coche hacía como 20.000 millones de Trillones de años que no jugaba con él Sí, es un Es un Corvette En plan Pero modificado en GT5 Me encanta el Corvette, eh O sea, me parece un coche Fantástico El Stingray Muy guapo, tío Me encantaría tenerlo, la verdad Ojo, bueno Me encantaría tener cualquier coche, en verdad Va, chicos Ojo, porque primero Me cago en mi vida, eh Va, el tío Motivadote Motivadote, motivadote Pero ten cuidado Que al final no vaya a ser Que te comas un mojonzote Que es lo más seguro, amigos Vale Amigos, de verdad Me estás empezando a tocar un poco Lo que viene a ser la moral Sí, sí Un poquito sí que me estás empezando a tocar La moralísima Así que vamos Vamos a calmarnos, ¿vale? Ve calmándote un poco Ay, 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 ay Amigo, Armando Cuidado no vaya a ser Que vaya a tocar Si te rompa el mando Uy, como estoy, eh Con los juegos de palabras No, tío Pero es que habéis visto Habéis visto que me he intentado chocar Lo habéis visto con vuestros propios ojos, ¿eh? Chava, que después me digáis No, Dani, es que tú empujas a los suscriptores Es que los empujo Porque si no los empujo Me empujan ellos a mí, ¿sabes? No por otra cosa Ay, que me voy de la carretera, hermanos Vale, tranquilos, tranquilos No vamos ni por la mitad de la carretera No tengo prisa Al menos yo no la tengo Uy, que he dicho Armando Y ya se me cuela ahí la R Al menos yo no tengo prisa Ay, mi madre Santísima de la vida ¿Qué acabo de hacer, chicos? ¿Qué acabo de hacer con mi vida? De verdad ¡Adiós! Que este lleva un Lamborghini clásico ¡Qué guapo, tío! Cómo mola el Lambo ese, ¿eh? Vale, voy a intentar pillarle Es que llevamos como coches diferentes Todos me están rayando la mierda esta, ¿eh? O sea, en verdad El Lambo este corre más que el mío, creo yo, ¿eh? Algo me dice a mí que... El Lambo es... Algo me dice que me están timando En esta carrera, ¿eh? Sí, sí El coche detrás no quiero ni mirar cuál es Principalmente porque me voy a ir a la mierda Vamos, qué guay, tío Vamos Vale, vale, vale Buah, tío El primero está lejísimo O sea, ese hombre es Dios jugando, ¿eh? Pero es que lo he dicho Creo que llevan coche O sea, se supone que tenemos que llevar Todo el mundo el mismo coche Porque estamos en una carrera de metamorfosis O sea, cuando cambiamos de coche Se supone que todo el mundo le tiene que tocar al mismo No entiendo Porque ese hombre lleva un Lamborghini clásico Y yo llevo un coquete De verdad que es que no logro comprenderlo No logro comprenderlo, hermanos Pero bueno, tampoco... Ostras, hermanos Tampoco me voy a poner yo aquí cascarrabia Vale, el primero y el segundo están aquí delante, ¿eh? Están los dos pegaditos Lo único malo es que faltan 18 puntos de control para el final Vale, se le acaban de pegar los dos aquí, creo Ah, no, solamente uno Pues nada Vale Vamos a intentar a ver Armando, 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 por favor, ¿eh? Vale, vale, vale No me la lía Buenísimo Que van Creo que no pillo el primero ni para atrás, Julio El primero es que, madre de Dios Tío, cómo va ese tío, ¿eh? Vale, mira, el Comet clásico Qué guay Vamos Pero habéis dicho Este, ahora cambia otro, tío El ciclón El ciclón Es que el Comet clásico este Es un deportivo Y el ciclón es un súper No entiendo, ¿eh? Creo que según El punto de control que cojas Cambias un coche a otro Vale, espérate porque pillo este hombre Espérate porque lo tonto, lo tonto Sí, sí, que lo tengo aquí, tío No, pero es que no lo voy a pillar No me va a dar tiempo Faltan 8 puntos de control Lo estoy Se la pega, se la pega, se la pega Se la pega Gano, 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 gano Buah, es un ciclón Acelera un montón, mierda Es un ciclón, hermano Es un ciclón Vale, tengo que pillar el rebufo Y en velocidad máxima adelantarle Buah, tío, como se me escapa en velocidad O sea, en aceleración ¡No! ¡Ay, mierda! ¡No! Y encima él se pone mirando por delante Buah, no lo veo Mira cómo acelera eso, por favor Venga ya, que parece un cohete interespacial ¿Cómo quieres que pille yo eso? ¿Estamos locos? Estamos locos de la cabeza, hombre ¿Cómo quieres que pille yo un ciclone? ¿Cómo quieres? Buah, me la tenía que jugar ahí, chicos Tenía que jugarme la así que quería ganar Mira, estaba la metalla ahí ¡No! Voy a perder, hermano Ay, he chocado al tío ese Es un ciclón, me va a pillar Mira, mira, es que me va a pillar Es que me va a pillar Es que me va a pillar No me ha pillado porque hay muchos botes Porque hay muchos saltos Y ha estado todo el tiempo En plan ahí volando el coche Y no ha conseguido Yo qué sé Aferrarse al suelo Para acelerar, ¿sabes? Ha estado todo el tiempo volando Si no me habría pillado, ¿eh? Creo yo En fin, pues Hemos quedado cuarto, creo O tercero A ver qué posición hemos quedado Ni lo sé, ¿eh? Tercero, o sea, no está mal Ha estado mal la carrera Pero me ha dejado un poco loco Eso de los cambios de micro Pero creo que según el punto que pillabas Si derecha o izquierda Cogías un coche u otro Me habría gustado más el ciclón A mí el ciclón me gustó más Que el cómete, la verdad Pero bueno En fin, vamos a por otra carrerita A ver si consigo ganarla Y ahora nos vemos, hermanos Y... Bueno, pues Yo no sé Cuando se le ocurre A uno de los señores de Rockstar Poderle de título a esta carrera A trabajar O sea, tú imagínate Que hay un tío de 35 años Jugando al GTA V Tan tranquilo en su casa Sabiendo que al día siguiente Tiene que trabajar Y es domingo Y mañana es lunes Y el pobre le toca una carrera Que se llama a trabajar Es que me cago en mi vida De verdad El tío tiene que cagarse En todo lo que se me dé Igual que yo en el coche No, adiós a la carrera Adiós a la victoria Y adiós a... A todo Acabo de perder, hermano Es que tal cual he empezado la carrera La he perdido Es que soy fantástico, de verdad Sí, sí, o sea Son 29 puntos de control Y es que no lo voy a pillar ni para atrás, tío Es que, tío, de verdad ¿Por qué he puesto tráfico en la carrera? No lo sé, tío Soy un poco... Pero la gente está loca en esta ciudad, tío Que la gente está zumba Es que mira los coches empotrados ahí Pero, tío, ¿qué os pasa, hermano? ¿Qué os pasa? Mira los coches, por favor Pero vamos a ver ¿Qué tipo de autoescuelas hay aquí en Los Santos? Madre de Dios La gente como se salta a los stops El autobús este por aquí El autobús iba bien ¿Para qué nos vamos a mentir? Esperámosme... Creo que las autoescuelas de aquí son... Pescadería En plan, compras un kilo de pescado Y de regalo te llevas el carnet de conducir, ¿sabes? Vamos, vale, ojo porque estoy remontando un poquillo Vale, 12.29 Vamos a ver si consigo pillar a esta gentuza ¡Ay! Venga, crack Las gentuzas no, que son suscriptores Son buena gente A mis queridísimos suscriptores Uy, 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 uy Uy, creía que ese hombre iba marcha atrás Pero es que no es que la parte trasera del coche amarillo este Parece que es la parte delantera, ¿sabes? Un tanto extraño Un tanto extraño este carro Mira, chicos, como yo remonte esto Vale Acabamos de confirmar que no Que no lo vamos a remontar, chicos Mira, sabéis que os digo que... Adiós Adiós Tal cual Bueno, pues... He decidido poner la misma carrera Pero sin tráfico A ver quién gana ahora Porque es que, obviamente Los Santos está hasta los huevos de mí De que esté yo todo el tiempo ahí jugando carrerita por la ciudad ¿Sabes? Despertando a todo el mundo de la siesta Y obviamente se me van a cruzar Así que eso He puesto una carrera... He puesto la misma carrera Pero sin tráfico A ver ahora... Mira este hombre el coche que saco yo Venga, crack Nos vemos en la venta, amigos En fin... Uy, 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 uy Me he cogido este maravilloso coche Que la verdad es que me gusta bastante Y lo tengo todo el unidad hoy al máximo Me encanta Adiós, vaya tortazo Adiós, adiós, adiós Entonces vamos a ver... Cómo eso nos da ahora, hermanos Vale, cuidado aquí Cuidado aquí Cuidado aquí Vamos con deportivo Uff Que siempre es algo que... Vale, cuidado con este que es un poco agresivo, eh Los deportivos siempre son coches que, bueno... Yo diría que son como los super de rápido Obviamente no son como los super de rápido Pero... Me refiero a que son muy rápidos Pero no tienen el mismo control que un coche super, ¿sabes? Y eso me raya Qué guay la decoración de ese coche Ay, se la ha liado Vale, nadie me adelanta No rayéis Todo el mundo se la ha pegado en esa curva Qué guay El coche es así rojo y blanco Uy, uy, se la están metiendo Sí, 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 sí Se la han metido ahí Pero bien metida, eh Ha habido un accidente múltiple Que madre de Dios Es que qué tranquilo Uy, cómo viene este Qué tranquilo Se va por la ciudad sin tráfico, tío De verdad Cuidadito Vale Cuidado, 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 cuidado Cuidado que este señor viene Un tanto agresivo Uy, uy, uy Uy, uy, uy Amigo ¿Qué? Que te has comido toda la farola, ¿no, crack? Sí, sí, cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Coche más raro lleva, ¿no? O sea, lleva un coche un tanto extraño 19, faltan 10 puntos de control Yo no por nada, ¿eh? Uy, uy, uy Cuidado, cuidado Que no me fío ni un pelo Me está... Está como detrás mí aguantándome Oh, Dios, Julio Vale, vale, vale Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo Uy, no, no, no El de rojo que antes se la lié Mierda, normal, normal Se sentía... ¡No! A la mierda, tío A la mierda Maldita entrada al parking, tío Me ha jodido, ¿eh? Faltan 4 puntos de control Nah, la ganamos ni para atrás Voy a intentar a ver si le pillo el rebufo A este Y me meto por aquí, por dentro Y consigo al menos la segunda posición Ni para atrás, ¿verdad? Ni para atrás La tercera, sí ¡Ah, tomamos algo! El bronce me lo llevo, Julio Madre mía El tío Ese es el tortazo que le he metido Me lo he mandado para Cuenca, hermano Es que lo he frenado contra la pared Y ha hecho efecto ahí como... Como de... De que dos cosas no pueden estar en el mismo espacio ¿Sabes? Y ha salido volando por arriba Pues nada, chicos Hemos conseguido que la tercera no está mal Al menos ha sido mejor que... Que la tirocara Mira a este pobre hombre, tío Se veía venir Se veía venir que estoy a terminar así Pues nada Dejar muchos likes si os ha gustado Seguidme por todas las redes sociales que la tenéis por abajo en la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo Un besito Y hasta luego Muah ¡Suscríbete al canal!